un saludo para todos los amigos de la página que chivo arte en esta oportunidad les voy a mostrar cómo realizar una posterización con una impresora a4 es muy fácil no se suelta y el resultado que me negro una posterización una impresora a 4 para realizar esta posterización lo que tendríamos que hacer sería como primer paso elegiremos un tamaño a4 cambiando a CMYK y dejando la orientación en vertical haciendo eso daríamos a crear y teniendo nuestro proyecto traeríamos la imagen a la cual deseamos aumentar su tamaño tengo por acá esta imagen la cual yo he preparado simplemente desgaste un poco los bordes con un pincel y puse el nombre de el personaje lo que tendríamos que hacer sería tratar de que nuestra imagen abarque la mayor cantidad del área de nuestra hoja si nosotros tenemos la imagen muy pequeña la posterización no se realizará adecuadamente o por lo menos vamos a desperdiciar demasiado espacio en dos hojas lo que tenemos que hacer es con nuestra imagen tratar de abarcar el mayor espacio de nuestra hoja después de eso tendríamos que mandar a imprimir presionamos control p y se nos abre el cuadro de diálogo para realizar la configuración necesaria si observan yo he tratado que mi imagen abarque la mayor área de mi hoja pero sin llegar a los bordes porque si yo hago crecer la imagen demasiado al momento de imprimirse saldrá con el recorte de los bordes que la impresora tiene configurado por defecto vamos a tratar de agrandar nuestra imagen al mayor tamaño posible sin llegar a esos bordes una vez realizado eso iríamos a los ajustes de mi impresora y la configuración que tendríamos que realizar sería la siguiente el tamaño de papel que yo voy a configurar sería un a4 en orientación tendría que dejarlo en vertical el tema de la calidad sea alto estándar cada quien conoce el equipo con el cual imprime yo lo dejaré así la siguiente configuración que haré será en múltiples páginas seleccionando la opción de dos por una hoja que es un post al hacer eso en esta parte de acá en la izquierda se agrega una imagen como quedaría mi impresión esa es la orientación que yo necesito ya que al unir dos hojas de alto yo tendría 42 centímetros aproximados y tendría un ancho de 29,7 esa sería la configuración que yo tendría que hacer una de las cosas que les puede servir es seleccionar la opción de previsualizar para poder observar una vista previa de cómo se va a imprimir mi imagen luego están las demás opciones corrección de color personalizado en modo espejo esta parte ya cada quien la configura como mejor le funciona esa sería la configuración que hace damos en aceptar damos a imprimir ahí muestra un mensaje que la imagen es más grande del área que se puede imprimir pero nosotros observamos que si estamos dentro de los límites y damos en continuar y acá tenemos la previsualización de lo que vamos a mandar a imprimir en esta ventana de previsualizar tendrían las dos hojas que componen nuestro diseño y podemos revisar las partes que se van a imprimir en cada una de ellas observamos en la parte inferior de la página 1 tiene un borde el cual tendríamos que cortar y la página 2 en la parte superior igualmente tiene un borde muchos lo que hacen es superponer una hoja sobre la otra en mi caso no realizo ese proceso porque al realizarlo la presión de la plancha deja una marca en esa área al ser más gruesa la superficie de la hoja como podrán ver más adelante en el vídeo yo corto ambos bordes y empalmo las dos hojas solo asegurando las con cinta térmica voy a mandar a imprimir tengo por acá la impresión que he sacado con la posterización como pueden observar nuestra imagen sale en forma vertical pero la hoja una hoja está en orientación horizontal porque pasa esto porque en este momento la parte de mayor tamaño es la que tenemos en la parte superior al unir dos hojas la parte de mayor tamaño ya no es la que se encuentra en la parte superior sino la que se encuentra a los costados al unir dos hojas tenemos una altura de 40 32 centímetros aproximadamente y un ancho de 29,7 esta sería el ejemplo de una posterización les voy a mostrar la forma que yo utilizo para unir estas dos imágenes por el centro lo único que yo voy a utilizar será una regla como esta y un exacto podría cortarlo en una guillotina pero en lo personal no me gusta siempre queda algún borde de más en algunos de los extremos con esta regla y un exacto yo me aseguro de ubicarme exactamente al borde de la imagen obviamente apoyándome en una superficie que no hay ningún problema la cual yo pueda rayar voy a poder realizar este proceso voy a ubicar mi regla en un espacio que esté bastante bien iluminado para poder observar estoy en los bordes de mi imagen una vez que esté en los bordes voy a realizar el corte ahí realice el corte como pueden observar el borde queda realmente perfecto esto es nada más cuestión de práctica realizo el mismo proceso con la otra imagen y les muestro como unir las dos hojas con cinta térmica una vez habiendo cortado el extremo de la hoja procedería a unirlas al principio si puede costar un poco porque puede ser que la imagen no encaje pero las imágenes tienen ciertas guías para poder hacerla que coincida exactamente en la mayoría de imágenes los bordes son bien definidos entonces podemos fijarnos que los bordes en ambos extremos coincidan en este caso no es así porque yo intenté de gastar los bordes en esta imagen entonces me voy a guiar por la silueta del cuerpo de mi personaje hago coincidir ahí las dos hojas y lo demás encajará solo tengo por acá el clásico dispensador de cinta térmica que ya todos los sublimadores tenemos el cual pesa como 500 libras y voy a utilizar esta cinta térmica para unir las dos hojas para que puedan apreciar que con esta cinta que es la más delgadita pues se puede realizar este trabajo voy a voltear las hojas a una de ellas puede ser cualquiera en la parte inferior voy a ubicarle trocitos de cinta térmica en esta parte de acá pueden colocarlos puede colocar tanto si ustedes deseen realmente yo a veces pongo solamente cuatro en esta ocasión estoy poniendo de más para poder mostrarles el proceso una vez que hago eso esta será mi base para encajar las dos páginas doy la vuelta y hago que todos los tirros queden viendo hacia arriba porque esta es la parte que tiene el pegamento traigo mi otra hoja voy a tratar de encajar al personaje haciendo presión en las partes donde están mis tirros esa será la primera forma de asegurar las dos hojas una vez que he hecho el encaje del personaje voy a dar la vuelta a las dos hojas asegurar la cinta térmica para lograr una mejor adherencia luego lo que hago es asegurar las dos hojas poniendo una cinta térmica de un tamaño de unos 25 centímetros para abarcar la mayor área que pueda abarcar si al final tienen un espacio como este pueden ubicar un trozo de cinta y de esa forma realizó la unión de una imagen posterizada a simple vista se observan la línea por la cual se unen las dos hojas desaparece casi por completo es un proceso realmente sencillo nada más es cuestión de práctica que vamos a conseguir con esto realizar una personalización de una área de la camisa mucho mayor voy a mostrarles el resultado de sublimar esta imagen en una camisa espero que este tipo de vídeos les ayude a aprovechar al máximo los materiales y las herramientas que tenemos en nuestros talleres si el vídeo te ha sido de utilidad te agradecería que compartieras y me regalarás un me gusta les agradezco por su tiempo será hasta una próxima ocasión que tengan un excelente día